Música Pensando en la vida con una copa de anís Pensando en la vida, viendo que el día era gris Soy el rey, tú vas detrás pidiendo ser emperatiz Que tenga un problema, lo solucionamos de raíz Dicho tatuado, o me aportas o te apartas Que no te engañes, que si te hago daño es aposta Aprovecha la vida, al final aprenderás que es corta Y dime cuantas lágrimas para la persona que más te importa Que yo machaco letras en arte, yo lo convertiré Amo el rap, quiero acabar en la calle entrando a PDP Te miras las letras, buscando por tu PC De igual ser anciano o PP, mientras te quede la fe Que esto no va de lo que valgas, sino de que lo entiendas Vas al super y vas fardando como un crío de robar prendas Voy rápido, uso la luz como mi guardaespaldas Aprendí que es real a la cara, no siempre es leal a mis espaldas Cada letra que escribo, poco a poco me siento más vivo Que aunque sientas decepciones, lo que me entra en la cabeza lo sigo Quiero a la gente que te rodea, siéntete buen amigo Gáname que yo no arriesgo si no me das los motivos Camino como un humano, peleo como un guerrero Que la curiosidad mate a este gato antes que pase otro día de perros En los momentos duros tenemos que saber usar la mano de hierro Aprendí a sacar mi rabia interior por costa gamberro Pienso en lo que haced y siempre hago lo que pueda Nacer, vivir, morir, en eso siempre consiste la rueda No cuento los días, cuento las penas que me dio esa nena Todos sabemos que Dios nos quiere pero a su manera Que no nos veis, que cada día nos hacemos más genios Cada día a esto le vamos dedicando más empeños Nosotros relajados, ya vendrán a por nosotros los premios Primero soñamos con pintar y luego pintamos nuestros sueños Que no me busques cuando quieras, que como el mechero me prendo Como yo solo ayuno y como tú solo hay cientos Soñar con ser pequeño y que el papa me lea los cuentos Creen que todo tiene solución, no es optimismo, es tener talento Que no me vendo y si me vendo es a un precio muy caro Antes de matar hago mis prácticas con el muñeco de barro Me dio el pit y lo prendo y me relajan ese par de calos Pide gente sincera pero cuando hablas te tachan de malo Pura verdad suelto, de la realeza sale todo lo que narro Soy mitológico, tengo la misma fuerza que un centauro Que si me vuelvo loco voy a tu traque y te la desgarro Tengo agilidad, me siento rápido, cada vez me siento más raudo Pienso en mi futuro y estoy seguro que no entras en los planes Los padres tienen miedo a la calle, pero en la calle no hay tantos males Volver donde te rompiste no significa que te sales Quieres ir a ti mismo y demuéstrate lo que de verdad vales Escribo mirando el cuaderno, mientras siento que pinto Soy tu contrario y me río de ti por ser lento Esto sale en todos lados, lo que yo digo nunca me lo invento Cuando maduras no le temes al miedo sino a perder el tiempo Que estoy harto, paso del mundo, me da dolor de cabeza Puedes faltarme a mi, pero insultar a los míos eso no se cruza La vida es como el bosque, de vez en cuando quitar la maleza Me cansé de tomar malas decisiones, ahora solo tomaré cerveza